Le tumbé el celular a Marisol para grabar a esta gente, para ustedes exclusivos. ¿Cuándo nos sentemos? Perfecto. Vamos a hablar de cosas. Y entonces tú empiezas a hablar los temas, porque tú los vas a ir llevando. Cuando ya yo vea que vamos con el tema de que ya ese va a completar la hora, digo, bueno, pero después de esto no podemos hablar mucho más. Entonces, cuando terminemos ese último tema, tú dices, bueno, ¿qué es lo próximo? Diki, tú tienes un saludo, Diki Meli. Entonces, yo le paso la guitarra, hacerse topa, hacemos todos los micrófonos, vamos de nuevo, aquí está, se va a tocar la guitarra, te paras al frente. Nos paramos todos. Nos paramos todos. George, corta porque ahí te voy a ver el... ¿Cuál baile tenemos que hacer nosotros? ¿Para hoy mismo en parte? ¿Como para donde es que vamos? Sí. ¿Para donde es que vamos? ¿Hasta donde nos paramos? Sí, podemos hacer eso y dale. Mira, ¿qué baile vamos a hacer para que estén coordinados? Ya, corta.